En la primera temporada de Plato Único, dedicamos un capítulo entero a las empanadas. En esta temporada tenemos un capítulo también dedicado a las empanadas, producto de la gran variedad de empanadas que recorren Chile de sur a norte. Partimos desde acá, con un pequeño, desde el barrio Mapocho, La Chimba, símbolo de lo popular, símbolo de la inmigración, con el pequeño, la empanada calduda de cebolla. ¡Gracias! Música Con mi marido, mi ex marido Malcolm, que era de Estados Unidos, de Alaska. Y vinimos y teníamos que hacer algo juntos para quedarnos juntos y encontramos este lugar que estaba en ruinas. Música Lo compramos y decidimos restaurarlo. Y yo en ese minuto conocí a Matías Klotz y Matías Klotz me ayudó a hacerlo y él mantuvo el nombre que consideró que era súper importante, porque esto sí era la escuela del pueblo, digamos, era la escuela de las mujeres. Hice mis estudios básicos acá en esta escuela, por lo tanto mis recuerdos son los más lindos que tengo. Aprendí a leer, tengo mis profesoras que todavía viven. Así que esto ha sido los mejores recuerdos de mi infancia. Música De hace 90 años este lugar, la vida ha fluido a través de las mujeres. Claro, claro. Estando estudiando, haciendo clases, emprendiendo o cocinando. O cocinando, sí, sí. Un lugar femenino, absolutamente. Sí, aquí en Pisco se da mucho que muchas mujeres somos emprendedoras, ya sea con restaurante, cabañas, negocios, abarrotes. La cocina que tú quieres desarrollar acá también es una cocina que tiene que ver con el patrimonio que vive acá en el Valle. Claro, es un poco lo que estamos dándoles a conocer, esto de las empanadas con queso de cabra, el charqui, que es lo que más rescatamos en estos momentos acá. Miren, esto, el charqui se remoja un día antes. Ya. Y se deja ahí y después se deja, se deja un poquito de olivo y merkel. Después se raya el queso de cabra y se junta todo eso. Y se hace una mezcla. La masa es solamente harina, agua y sal. Yo la hago con agua caliente para que a mí no se pegue. ¿Me entiende? Así, esta masa no se pega y queda bonita. Porque usted se le hace este, cosa que sí. Oiga, aquí en 30 segundos todo el oficio de la cocina chilena. En las manos de la señora María. ¿Cuántos años lleva usted cocinando? Hoy no me acuerdo, yo soy lo único que sé que cuando estaba chica mi mami se levantaba a las 6 de la mañana y yo detrásito de ella. ¿Sí? ¿Y ahí aprendió de ella? Ahí aprendí de ella, igual de la mamá de ella también. ¿Sí? Sí, ahí he trabajado muchos años con mi familia. Es una receta que se la enseñó mi madre. Sí, es una receta bella que... Oiga, señora María, ¿hagamos la de cabrito? Ya. Lo bueno que tiene esta espana es que al comerla usted se va por lo picantito y sigue comiendo, comiendo. Sí, mire, el cabrito se pica chiquitito y se sufríe bien. Igual la cebolla, la cebolla se pica al finito y se le echa morrón y después se junta todo. Y ahí después se le echa el mezquén, la sal y el comino. Lo único que está empanada no lleva ni huevo, ni aceituna, nada de esas cosas. Ni aceituna, ni huevo, ni pasta. No, nada de esas cosas. Pino no. El sabor del cabrito. Del cabrito. Por eso con una buena copa de vino, estamos al otro lado. Reca. Optamos por hacer esto y no funcionó. Un poco para rescatar esto de lo que más tenemos. Esos son de Limarí. ¿De qué parte? Antes de llegar a Tomboy, antes de llegar a Sopos. A Sopos, claro. Sopos, ahí hay un, como llamaba, un puente y uno llega y está toda la gente vendiendo. Son maravillosos porque el sabor es absolutamente distinto y el calibre, por favor. Estos son unas verdaderas bellezas, ¿no? Con el color, con su forma. Un alien. Sí. Absolutamente. Y el color cuando llega cosido es realmente impresionante, un color precioso. Da hambre. Lo que utilizamos del camarón son las colas. Se saca la cabeza, se abren y esto lo guardamos, la cascarita. Se puede hacer una reducción. Ah, en el fondo con este se hace el pino. Mira, son enormes. Esto lo partimos, lo picamos y lo vamos salteando con la cebollita y vamos echando el caldo del biscuit. Y el pino reposa para que quede el jugo más concentrado, ¿no? El camarón de río es un amigo que siempre está ahí, ¿no? Como, venga a la mesa y proponerlo en una empanada yo creo que fue un acto creativo, lujurioso, porque el camarón de río tiene una cosa así como, es exótico, ¿no? Y vamos a mezclar los ingredientes que son el agua caliente, cuatro tazas de harina. Casi un kilo diría yo. La mantequilla que es como un pan de mantequilla. No puedo dar esta receta sin nombrar a la abuelita Lili, porque se está retorciendo en la tumba si no cuento que es de ella. Estamos utilizando toda la sabiduría ancestral. Yo llegué a la cocina porque me empezó a preocupar cómo se estaban alimentando los niños. Y me di cuenta que los niños estaban, que los adultos estábamos alimentando muy mal a los niños. Y en ese sentido, ¿tú crees que es muy bueno incorporar a los niños al proceso de la cocina? Y ¿sabes qué? Más allá del proceso de la cocina, que es como un cliché tener al cabrón chico al lado, así como ya pique o que se ensucie con harina, ¿no? Así como las fotos del niño. Al proceso de la comida, o sea, llevarlos a las compras, es súper importante. A la vega. Llevarlos a la vega, que sepan distinguir, que sepan lo que es una papa, un camote, un pepino de un zapallo italiano. Tenía que educar en eso, fue como un llamado. Oye, generosas las porciones de usted, ¿ah? Los hombres acá deben estar muy agradecidos. Pero si es para eso, ¿no? Es para conquistar a los hombres. Esa es la presencia. Yo caigo, que rodilla, caigo. A mí por la guatita, siempre. La conquista, ¿no? Con las empanadas me parece que es una, bueno, una solución de comer algo rápido, sin plato y saciador, ¿no? Y el pino es algo muy bueno porque concentra el sabor del alimento que uno está eligiendo y también es muy nutritivo. No, 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 no. Yo pienso en la mesa, ¿no? Que nunca falte el pebre en la mesa. Una tradición comer pebre y tomarte el a la hora de once aquí en el campo, con el sonido de la cascada, con las mosquitas que andan dando vueltas. este cabrito fue cortado crudo o se asa primero claro, es inconfundible el sabor a cabrito es delicioso, es campo claro, esa es la idea que el cabrito sea lo principal no se mueren se mueren pasemos la otra espanita usted la cortó esta es la de camarón la de la caserita, la que hacemos en la casa de nosotros perfecta como queda como lo conversábamos, la cobertura de la masa hace que se proteja el contenido mira, el olor a camarón de robo es muy super, cuando yo digo fuerte no es que sea malo, es potente es intenso exótico lo que si te puedo decir que la característica de regionalidad de estas tres empanadas pocas veces yo lo veo e inmediatamente te dice donde estamos está deliciosa vamos chiquillas vamos chiquillas ahora a probar la de charqui con queso de cabra yo me voy a mandar una entera nomás si porque la caserita no come la caserita, claro hay que comer por la caserita no puedo hablar escucha, no puedo hablar está demasiado rico juega perfecto queso de cabra charqui de cabra realmente delicioso realmente un golazo acá en Pisco del Quí en la escuela con Paulina y Lonca y la caserita probando estas empanadas que nos hablan del territorio todo es empanadeable yo creo todo hasta el cariño de ese empanadeable que hemos encontrado acá muchas gracias por la invitación por cocinar las empanadas con sus distintos rellenos son sin duda un plato único hay una linda tradición acá en Antofagasta de juntarse a preparar una rica entrada pero además nos encanta meternos a las casas a las cocinas a escudriñar esto tan hermoso de cocinar o sea usted podría al mismo almuerzo hacer de entrada empanadas fritas exacto lo hice ya estoy haciendo empanadas fritas después hace de fondo pan truca exactamente estoy adquiriendo un almuerzo completo un almuerzo completo exacto y también podría hacer pan si varía un poco los ingredientes no venga que no me gustó nunca hacer pan no lo hice pero sí que sé mi abuela los días asados por ejemplo era casi sagrado por lo menos una o dos veces al mes que hubiera pan truca que era mi plato favorito de hecho me avisaba de que iba a pan truca y que siempre venían con las empanadas uno como que al principio no le hace sentido eso pero dice ah es lo normal después la medida que va pasando el tiempo y que uno se va comiendo más grande acordándose de más cosas ya cada vez era más extemporáneo cuando uno comía pan truca por ahí yo dejé de comer pan truca y ahora que mi mamá está cuidando a mi abuelita que ya tiene 91 años el otro día fui a buscar a mis niños y los vi comiendo pan truca y empanadas entonces ahí como que me hizo click y dije en realidad oye esta cuestión es algo que viene de una historia pues está mi historia está la de ellos ellos están viviendo algo similar Minta cuénteme cómo empezamos a hacer esta masa para homenajear a la señora Melinda ¿qué es lo que tiene esto que yo se lo iría echando que así? es manteca derretida con la salmuera ¿se lo he hecho entero? de poquito ¿por qué le echa vinagre? para el sabor perfecto ya mira cómo sale al tiro o sea esto está bien caliente acá hay que tener harto cuidado para repetir esto bien despacito con harto cuidado vamos incorporando los elementos ¿no? la verdad es que siempre hago esto para las pan trucas y después como me queda harina hago las empanadas linda si a mí usted me invita a comer pan trucas es que antes hay empanadas hay de todas maneras ya entonces ahora se empieza a amasar y a incorporar todos los ingredientes ¿no? ¿y las empanadas usted tiene el recuerdo que siempre comía empanadas fritas o algo que partió ya en los años 70 en los años 60 no, no, no esto viene desde que yo rehuso el razo porque ven yo creo que una de las cosas por las que estamos acá conversando con usted porque nos llamaba la atención que acá en Antofagasta hubo una tradición de comer empanadas fritas de pino teniendo esta despensa marina tan grande pero las tradiciones a veces no tienen que ver con la despensa tienen que ver con las personas con la familia yo fui mala para comer esas cosas ahora que fui ya más vieja empecé a comer mejor pero yo joven no las podía ver ya hemos esperado un ratito con esta masa ¿no? después de amasarla un buen rato sí ¿qué sigue ahora? ¿la amasamos un poquito? ya ya se empieza como a despellejar la misma masa a medida que usted la amasa sí podríamos poner un poquito de del fin y la dejamos un ratito ya ¿qué otro relleno usas tú? queso de repente queso con aceituna mariscos es que no me gusta mucho el marisco eso casi no y acá es Antofagasta y no te gusta el marisco no esa masa se lleva huevo ahora un poquito de azúcar siempre un poquito siempre siempre la fritura tienen que llevar azúcar comino y orégano ¿sigue siendo buena para las pantrucas usted? me encanta porque no solo la pantruca de ahí se saca también la sopa y pilla porque se queda siempre la masita se ponen se hacen con los dulces otras cositas se saca otros platos también de ahí o sea de una misma cocina podemos sacar varias cocinas más seguro hay que ser el peño porque si tú miras y se te va a perder la masa ¿por qué se te va a perder la masa? tiene que darle su lugar o sea para tener un plato de comida en época no sé cuando era chico que había escasez en definitiva había que ser inteligente para cocinar y quizás ayer no se lo pensaba pero decían mira de esto me sale lo mismo y al final comíamos 15 personas entonces eso te da sentido de que tú comías un plato tan rico y que te acordáis hasta el día de hoy cuando lo probáis y lo volví a probar y la masa y cuando bajáis la masa que el sentido que te da de cómo hacían economía y al final la hacían comer a una familia entera hoy día yo no sé si podría yo acá hacer comer a 15 personas en mi casa Nilda ¿cómo hicimos este pino? que lo veo como ya reposado con cebollita le echaste azúcar lleva cebolla ¿qué aliño lleva? cebolla cebolla le echo comino un poco de pimienta ají de color y un poco de oreja perfecto es lo tradicional y azúcar para que quede más más que la sigue claro perfecto y queda más rico también pinito la cintura esta cintura me da impresión que es la clásica es la de zapa carne picada ¿no? sí dulcecita me gusta a mí la empanada dulce oiga y acá en Antofagasta ¿son de ponerle pasa a la empanada de vino o no? generalmente no a la gente no le gusta mucho la pasa se divide la empanada de vino tradicionalmente en Chile en los opositores a la pasa y en quienes somos grandes fans de la pasa a mí me gusta la pasa pero mucha gente no come la en el pastel de choclo en el pastel de papa y en la empanada a mí me gusta con una pasita como con la aceituna y con el huevo y todo que es un arraigo familiar quedó por ahí manifiesta las pantrucas en un libro por ejemplo que es rescatando la cocina local quedó y yo un poco también hice el link con esto otro de las empanadas que recién quizás no me he dado ni cuenta pero era como mi recuerdo de infancia entonces esa historia que ahora los niños la vean también la vivan eso es lo que va quedando al final ¿sabes? o sea que tú por ahí por ejemplo que los niños tienen no sé 6, 7 años y estén con su bisabuela que ella les cuente les hable que su abuela les cocine esas cosas son las que en definitiva quedan ya pues muchas gracias vamos a probar antes de echarle ají lo voy a probar primero una masa gruesa un caldo espeso está hecha con una con la impresión que tiene una base de carne ¿no? de un caldo como de hueso sí está poderosa está perfecta es un gran plato ideal para crecer muy bonito esto de llegar y en un mismo trabajo alimenticio poder tener dos variantes ¿no? dos platos casi dos fondos porque acá la empanada es la reina la empanada no es un picoteo acá uno viene a comer empanada está invertido la entrada es lo que generalmente es un plato de fondo y lo que generalmente puede ser una entrada acá es el plato ¿cómo lo encontraron? delicada me la voy a llevar para el avión voy comiendo en el avión esto bueno ahora vamos a probar las empanadas abuelita vamos a dejar la reina para oye estoy tan entretenido con piso usted va a probar ¿quiere? ¿quiere una empanadita? es una masa bastante firme es una masa que cruje es una masa densa sabrosa como en toda mesa chilena si no hay un pebre hay un ajícito con merken en este caso con materia grasa que hace esto está muy buena está muy rica muy rica muy rica que rico el pino picado es más rico ¿cierto? de carne picado acá en Antofagasta en la mesa familiar donde se confunden las entradas y los fondos muchas gracias Ernesto señora Merlinda Milda la empanada de pino la empanada frita de pino familiar acá en Antofagasta es sin duda un plato único muchas gracias no la vi ahí conmigo sí la vi ahí conmigo pero no acá esta está deliciosa muy rica es la receta suya no es de ella no más ahora me olvidé yo de cocinar hijo sí sí ya estoy vieja sí sé comer no más ahora no más ahora ¿cuántos años lleva usted haciendo lo que hace actualmente? más de 30 años ¿y por qué hoy día? porque me fascina me gustó toda mi vida empecé a los 8 años haciendo caluga estudié en varias partes cocina hasta que un día decidí que esto era lo mío que era lo que más me gustaba y empecé con esto en la casa ¿cuántos años lleva la señora Carmelita? oh 40 años y estamos las 24 horas juntos esa es gracia este es el pino listo ya Carmelita y la empanada de pino que usted hace ¿cuál es el sello suyo de hacer la empanada de pino? primero la masa que se hace con vino blanco y eso la hace ser una masa crujiente y después segundo es como se trabaja la cebolla la cebolla se cuece aproximadamente 3 a 4 horas al vapor a la persona puede comer varias empanadas y no le va a pasar nada después de comer la empanada y después de almuerzo no se acuerda que comió empanada de pino Carmelita entonces ahora usted está juntando la carne con la cebolla con la cebolla y con todo el juguito de la carne lo ves que está ahí adentro el juguito mira que rico para que así queden las empanadas jugosas calduita si oiga que carne posta aliños ahora vamos a poner los aliños primero que todo siempre la sal siempre siempre primero que todo cuando uno sazona es la sal esto es comino comino si somos buenos para el comino en las empanadas el orégano y el ají de color para que quede ese color rosadito lindo en las empanadas vamos a probar esto ya está rico esta es la medida que yo tengo para rellenar las empanadas las empanadas tienen que quedar difíciles de cerrar porque hay mucha gente que le pone poquito pino para que sea más fácil pero no es la gracia antiguamente se ponían con cuesco y ahora es por comodidad de la persona que está comiendo nomás para que no le salga el hueso y se quiebre el diente dos pasitas por empanada dos pasitas por empanada empezamos el cierre son los típicos dobleces de las empanadas chilenas perfecto vamos a armar los pequeños ya los pequeños como se sabe es una empanada de solamente cebolla no tiene carne los pequeños antes los vendían al lado del mercado central y lamentablemente eso se acabó y muchos de nosotros íbamos a comprar pequeños allá y nos dimos cuenta que nadie los hace y este 18 para este año dijimos ¿por qué no hacemos pequeños? realmente ha tenido un éxito y hay personas que ya toda la semana están pidiendo que los sacamos como les decía para el 18 usted no sabe gente de todos lados que viene a buscar pequeños que reserva por teléfono sus pequeños porque no damos abastos la gente quiere comer pequeños Carmelita ¿cuál es la diferencia de esta cebolla y la forma en que se trata con la otra la de pinot? bueno en primera cosa el corte es una cebolla de pluma claro de pluma muy finita se cuece menos rato al vapor porque después se carameliza en el fuego directo entonces es distinto al procedimiento de cocción tiene otra textura tiene otro sabor nuestra manera de cocinar exacto y esta es la forma que le damos al pequeño entonces al momento de cortar si con una rodera claro ¿y usted recomienda comerla bien caliente? siempre 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 ya a simple vista ya se notan las diferencias ¿no? partamos con la empanada primero como quieras pues vamos a partir para que se nos pueda ver en cámara esta delicia las diferencias de las dos ¿no? eso mira lo jugosita que pueden ser muy jugosa ¿no? y sale mucho vapor y se nota la cebolla bien cortada la masa con una buena manteca ¿no? usted me dijo que tenía y esta es la parte que me encanta ¿no? los cachitos y yo le decía nos cuesta ver en Santiago esto ¿no? comer una pasa que se vea la aceituna en este caso sin cuesco y que se vea un trozo de huevo duro es muy sana a pesar de los aliños no se sienten tanto yo creo que por la manera que usted trabaja como decíamos la cebolla claro es el secreto de la cebolla es muy importante y en este capítulo lo que hicimos es venir donde la Carmelita Osa a probar acá a las condes los pequeños porque esto es una maravilla esto es muy difícil de encontrar hoy en Santiago en el mercado central todavía en algunos lugares se venden pero en Santiago reina la empanada y el pequeño un primo muy cercano antiguamente se ha transformado ya en un primo lejano delicioso es absolutamente un sabor vegetal nada que ver con la empanada tradicional está picante mira el merquén que usa usted es potente buen merquén los pequeños un viaje a la memoria un viaje por el Santiago profundo por quizás un Santiago que se está yendo acá donde la Carmelita Osa es las condes una guardiana de estas tradiciones de estos alimentos patrimoniales los pequeños son sin duda un plato único cariño no los pequeños vamos a ir a la gracias a todos Señora Valeria, ¿cuántos años llevo usted en esta fábrica? Más de 30 años, desde los 85. ¿Cómo partió haciendo qué? Haciendo empanadas con mi mamá, me quedé sin pega y dije yo, ¿qué hago para no estar cada vez viendo qué hago a fin de mes? Dije, me independizo. Mi mamá es buena para la cocina, yo para los números, así que nos complementamos. ¿Y cuál era el primer relleno que hizo usted? La empanada de horno. ¿De pino? De pino picado, carne picada. La empanada de pino atraviesa Chile de una manera más o menos similar, pero acá tenemos unas empanadas que son únicas, porque hablan de la temporada, de la estación y hablan de la geografía. Estamos en Puerto Monta, no estamos en el norte, estamos acá en Puerto Monta, en el sur, en el frío. La empanada de manzana es exquisita, porque se hace con manzana muchas veces de la zona. Pero la manzana la cosecha en marzo. Sí, pero nosotros en realidad, como esto del año, todo el año no hay manzana de la zona, se hace con manzana verde. Y después está la empanada de frambuesa, que es un producto local y que a todo el mundo le gusta. O sea, el que no le guste la frambuesa es muy raro. ¿Cuál es el mejor momento del día para comer esta empanada? La once. La once, el horario de once. Sí, volteo, qué sé yo, como quieran decir. Sí, sí, como se le diga, claro. Sí, la once, sí. Esto de manzana y frambuesa siempre son horneadas. Las de carne sí son fritas, las de queso también, pero también son fritas. Oye, Vanessa, esto está cocido. Sí. Entonces es como una especie de mermelada, una reducción. Es como algo parecido. Se le incorpora mucho azúcar. Sí. Se le incorpora azúcar y maicena. ¿Y maicena? Sí, para que espesar. Para que espesar, claro. Es muy bonito el color además, ¿no? Es un... No sé, como los chucrut, como casi como los rellenos, las prietas que hacen acá. Es un rojo muy vivo, ¿no? Cero colorantes, cero preservantes, todo natural. Todo natural. Y esta manzana se nota que es una compota y tiene mucho olor. Tiene algo de canela. Canela y azúcar. Canela en palo. No. Molidad en polvo. Sí. Este es un cierre clásico de empanadas. Siempre yo he visto que es un cierre muy bonito. Me sabía que es así de así. La transversalidad de la empanada, la versatilidad de la empanada llega a rico, a pobre, a gordo, a flaco. A viejos y a niños, pero aparte va de lo salado a lo dulce, de un relleno exótico a un relleno tradicional. ¿Qué te salen de la empanada? ¿Se puede empanadear todo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A mí no me gusta mucho lo dulce, yo soy más por lo salado, pero sin embargo me encanta la empanada de manzana. Y la empanada de frambuesa. No solo de la empanada vives tú y esta empresa, ¿no? Sí, porque aquí no... Provene delante una papa... La tortilla. La tortilla y papa con chicharrones. Oye, se pasó, ese es un sabor, ese es el sabor del sur. ¿Cuál vendría a ser la diferencia con el miscao? Bueno, el miscao es papa rallada, cruda rallada y estucada, espremida. Se le saca todo el jugo y se mezcla con... Se rutina con puré. Con puré. Menos papa rallada que papa cocida. Y lleva igual manteca y chicharrones. Chicharrones. La tortilla de papa, la que usted se sirvió, esa es solamente puré con un poquito de harina para darle consistencia. Y también con manteca y chicharrones y balornos. El miscao también esto puede ser de frito o de horno. Frito o de horno. Sí. Claro. Y también al vapor como es en el curante. En el curante o en el vapor, claro, del sol al vapor. Oye, y esto por ejemplo, para la época de los curantos, del verano, la empanadita esta, ¿viene después del curanto? Nadie quiere con ganas de comer el maíz. Con un curanto no... No nos ha visto nosotros. No nos ha visto nada más. No nos ha visto nada más. Desde la fábrica de Otival, nos vinimos acá al centro de Puerto Montt, a la sala de ventas, a una pequeña cafetería, para probar estas delicias, empanadas rellenas dulces. Señora Otilia, la empanada dulce, ¿usted tiene recuerdo de cuando chica haberla probado? No, pero ya más o menos de la edad de 10 años. Ahí puedo recordar, recuerdo yo, nos hervíamos, pero no eran del horno, eran hervidas. ¿Eran hervidas? Hervidas, en agua. ¿En agua? En agua. Por lo tanto, no eran tan secas, tan crocantes. No. ¿No? No. ¿Y se comían calientes o se comían frías? Se comían tibias, porque... Tibias. Tibias. ¿Y de qué sabores? ¿Qué relleno? De manzana. De manzana, pero el sabor es rico. Rico. Sí. Acá tenemos la de frambuesa y esta es la de manzana. De manzana, sí. Una, para diferenciarlas... El cachito. El cachito. El cachito. El cachito. El cachito. Uno está hacia abajo y el otro está hacia arriba. Hacia arriba, claro. La que está hacia arriba es la de manzana. Yo voy a partir con esta nomás. Mira. Mira, tiene el color y parece que fuera como una empanada de pino, porque la manzana pareciera hasta como que fuera cebolla, ¿no? Ah, sí. ¿Cierto? Sí. Como si fuera un pequen. Una cebolla. Después la cebolla, una empanada de pino. Es un kuchen. Una especie de kuchen de manzana. Un relleno delicioso. Delicioso. O sea, muy sabroso. Mucho más que una compota. Tiene mucho más sabor que una compota. Pero es menos dulce que una mermelada. Ah, claro. Es menos dulce que una mermelada. Sí. Tiene menos azúcar. Tiene menos azúcar. Y más sabor porque no está tan recocida la manzana. Está más natural. Ya, canela. Canela, un palito de canela. No, canela molida. En polvo. En polvo. Pues vamos a probar la otra. Esta que tiene un color como si fuera la prieta. La prieta con la sangre cuando está al principio, ¿no? Claro. Cuando la vi en la oye, dice, oye, igual, que acá los colores son potentes. Y esta es una especie de innovación. Pero ¿cuántos años te lleva ahí haciendo? No, tres años. Tres años. Tres años. Y no debe estar alcanzando el resto de las empanadas. No. Pero igual, ya empieza a ver gente que para la hora del té, como se dice en alguna parte de Chile, para la hora de once, como decir, nos gusta decir a nosotros. Desde acá, desde el centro de Puerto Montt. Sí, del centro de Puerto Montt. En Otival, la señora Otilia y Valeria, junto con Jaime, tres generaciones de puertomontinos chilotes, haciendo estos rellenos, estas empanadas. Empanadas distintas porque las empanadas cruzan Chile. Las empanadas acá en Puerto Montt, dulces, son sin duda un plato bonito. Muchas gracias. Provecho. 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 Estamos acá en Tocopilla, a mis espaldas Alexis Sánchez. Esta es su tierra natal. Cada vez que Alexis llega acá a Chile, a Tocopilla, viaja 35 kilómetros al sur a Caleta Buena en busca de sus sabores de infancia. La Tocopilla Siempre él dice que los sabores de acá del norte no se encuentran en otro lado. Un día algo tan sencillo me dijo, tía, en Europa el pescado es como comer un nugget. Yo lo ubicaba a veces cuando iba a limpiar palabrisa los vehículos en lo que era la Copec, la chela, y lo ubicaba como cabros chicos, o sea, era un niño más de los que andaban, se subía a las ruedas de los vehículos y limpiaba. Oiga, Normita, cuando viene el Alexis, ¿qué le pide? La marinera, es lo que más le gusta. Sí, las empanadas, y la verdad que a él le gustan mucho los pescados. No, él cuando viene come de todo lo que tiene la normita. Hasta erizo, no, después un café con leche. Él es muy buen comedor, sí, es un muy buen cliente. Y viene para acá porque acá sabe que es un buen lugar. Tengo que agradecerle que él también ha aportado que este negocio sea conocido, porque donde va y le preguntan y él me llama. No, es un buen chico. Un buen chico, es súper sencillo acá con nosotros, es súper sencillo. Oiga, ¿y la empanada es un clásico acá? Sí. ¿Es imposible no tener empanada? No, todos los días hay que tener empanada, porque la gente o pasa a comer por empanada, y siempre se come un empanada y un plato. Claro, es grande, es potente esa empanada. Es como yo, pues. Bueno, ya tenemos la masa hecha. Una masa común y corriente. Con los secretos de mi madre. Ya, pero una masa, digamos que una masita de empanada común y corriente. Sí, sí, sí. Y en el pino, el pino ya está preparado, es un pino de loco, con pulpo, poquita cebolla, aceite común y corriente. Correcto. O sea, es un sofrito, se le agregan los secretos de la normita. Sí, sí. Perfecto, y se deja enfriar. Antes de ocupar el pino, sí. Ese es el secreto para que... Uno de los secretos que podemos decir... Una que para que no se vinagre la empanada. Claro. Por el hecho de llevar un poquito de cebolla. Y el otro, porque se maceran los amores también. Perfecto. Rellenamos. Acá me da la impresión que tiene una clarita de huevo. Para de huevo. ¿Le echa azúcar, por ejemplo, eso? Un poquito. ¿Ves? Sí, un poquito de azúcar. Algo gacho. Sí. Porque eso ayuda a bajar la acidez de todo. Y que no quede con aire, sí, la empanadita. Porque al freír, cuando quedan con aire, se dan vueltas. Se dan vueltas. Perfecto. Se dan vueltas. Oiga, quedan presión. Entonces... ¿Es importante mantener secretitos en la cocina? Sí, más que secretos, yo creo que son cosas que trascienden en el tiempo. A mí, mi mamá siempre fue muy buena para hacer empanada, para hacer comida. Y ella, a uno le van traspasando cosas y... Yo me puedo comer, si no almuerzo, me puedo comer cuatro. Es que... ¿A qué cuánto? Por ejemplo, un cliente que solo viene a comer, ¿para cuánto se come? ¿Media o cena? Sí. Sí. ¿Y con eso quedamos listos? Sí, de estas empanadas me han dado congeladas hasta México. ¿Y es fresco acá en la noche? ¿El clima? La leyó el tiro. ¿Cuánto se tira diaria acá, de repente? ¿Un día bueno? 50, 60. Yo creo que arriba de 100. ¿Arriba de 100? Las empanadas hay que darle su tiempo que se frían. No es llegar y que la empanada... Apurarla. No, porque se fría la masa, pero el pino no queda calentísimo. No agarras la temperatura que necesita. Claro. Mi hijo me molesta porque yo le digo, color caramelo. ¿Color caramelo? No me gustan las empanadas... Blancuchas. Ni blanca, ni pasa al Caribe. Muy duradita. Mi esposo es un buzo, Maricada. Claro. Y nos vinimos buscando nuevas oportunidades. Llegamos acá en Carpa, la primera vez. ¿Aquí mismo? En el mismo aserrán. Sí, me da emoción porque como llegamos en Carpa, hicimos Carpa de saco, de esos de que eran de los harinos de pescado. Y ahí cociéndola con una aguja, nosotros mismos haciendo nuestra... como casa, digamos, una cosa así. Teo partió sin nada, sin los servicios básicos. Pero es que no... No existían. No, pues acá en esta galeta ni agua ni luz... hay todavía, no hay. Y yo afortunadamente ahora poquito tengo placas solares, pero... Lo vi en el diario. Claro, pero esto es de ahora. Hacen 48 horas que estamos sin generador. O sea, dos días. Y no, excelente. Ese año atrás trabajaba sola. Empecé sola, muchos años sola. Ahora, afortunadamente, gracias a Dios puedo contar con gente que me ayuda. Y me puedo relajar un poco más, pero... Y me gusta estar ahí donde las papas queman. Y este caldito, ¿cómo se empieza a hacer este? Esto vamos calentando nosotros de a poco, sí, la marinera, porque hacemos este fondo. Mire, qué buena la sopa es. Hace muy buena. Este es el bonus que tenemos acá, porque venimos a ver la empanada, pero ya. Se me... Se me calentó la boca, vamos a ver. Ya, entonces esto lo terminamos con el famoso perejil. Y a la mesa. Normita, aquí estamos con su caldo, este bonus track que vamos a probar antes del fondo, este gran fondo que son las empanadas, pero vamos a jugarnos la boquita antes, ¿ah? Saludcita. Salud, pues. Muchas gracias. Por estar en mi casa, en mi local. Encantado. Cuidado que es criaturero, ¿ah? Este es que viene el... El Alex se viene por este. Este caldo me da toda la impresión de que deja la pelota en el área chica. Estamos listos para meter el gol. Ahora entiendo por qué el Niño Maravilla ha triunfado en el mundo. Los caldos del norte, este secreto marino, en forma de caldo. Vamos a pasar ahora, entonces, a la estrella. A la estrella acá de la Normita. Uno de los platos de estrella, pero que es el plato que venimos a ver, ¿no? Las empanadas fritas. Esta empanada frita que recorre todo Chile, pero que acá se viste de gala con los productos del mar. Pulpo y loco. Me da la impresión de que usa una materia grasa distinta para hacer la masa a la Normita. Sí, que no es manteca. No, no es manteca. Crujiente. Perfecto. La masa delgada. Todo buen restaurante chileno. ¿Qué hay? Pebre. Y le ponemos el toque chileno. Pan amasado y pebre. Sí. Locos y pulpo. Y mucho vino. Muy bien. Este viaje que usted ha hecho, cuando mira para atrás, ¿qué le parece? Ojo, ha sido un largo caminar. Con muchas cosas, con dolores entre medio, con dramas. No ha sido fácil, pero siempre con harto optimismo. Ganas de salir adelante, de darle estudio a los hijos, de poder surgir. ¿Lo ha podido hacer? Sí. Se nota. Sí. Donde el desierto se junta con el mar. Donde por muchos años no hubo luz, pero hubo fuerza, vigor, lucha, entrega. Sobre todo cariño. Para qué decir, alimentos. Donde la empanada es la reina. Pero la dama mayor es la Normita. En su lindo, lindo y maravilloso restaurante. La Normita, la empanada chilena, que aloja por toda la costa. Muchas gracias, Normita. Muchas gracias a ustedes. Las empanadas son, sin duda, un plato único. Salucita. Salud. Gracias por venir. Vamos a meter el cole ahora. Eso. Salud. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.